Y esta tarde vamos a conversar con Martín Sanmiguel, él es excombatiente de Malvinas con una interesante historia de vida y una actividad vinculada a Malvinas que mantiene hasta la actualidad. Martín, ¿qué tal? Margarita te saluda, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Margarita y desde ya te agradezco mucho haberme llamado como para seguir malvinizando como estamos haciendo siempre, ¿no? Claro, y contame Martín, ¿qué es Malvinas para vos? Malvinas es un sentimiento muy grande, el cual desde el primer momento que la pisé, lloré en ese momento por el simple hecho de haber estado allí y desde allí en más, en mi corazón fue como parte de la historia, ¿no es cierto? Porque en ese sentido al pisar Malvinas sentí que estábamos haciendo historia y muy bien te puedo decir que esa historia sería o estar allí y quedarme o volver y empezar a divulgar todo lo que más o menos estuve viviendo en esas islas, ¿no? A los 15 años ingresaste al ejército, una decisión precoz, un niño aún, ¿imaginaste alguna vez Malvinas ese enfrentamiento, esa situación? No, mira, en ningún momento, sí, tenés razón, entré a los 15 años a la SPAC General Lemus porque justamente me gustaba mucho lo que era aeronáutica, ¿no es cierto? Y bueno, me daba la posibilidad en esa época de ir a estudiar algo que a mí me encantaba y que supuestamente por motivos familiares, ¿no es cierto? Mi mamá no tenía la plata como para hacer algo fuera de eso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, justamente fui a esa escuela y bueno, me recibí como mecánico de aviación y me especialicé en los helicópteros. Y relacionado a Malvinas, no, en ningún momento pasó por mi mente alguna vez estar allí, ¿no? Digamos que tu pasión por las naves aéreas hizo que, bueno, la vida te llevase allí, a ese territorio que hoy llevas como un emblema. Sí, vos sabés que sí, yo soy muy creyente y a su vez también me guío por el destino, ¿no? Y es como que te hubieran tocado con una varita y te hubieran dicho, bueno, en tal momento vas a tener la oportunidad de estar en Malvinas. Y bueno, fui uno de esos privilegiados, ¿no? ¿Y cuántos años tenías, Martín, cuando llegaste a Malvinas? Diecinueve años, diecinueve años tenía cuando justamente fui a Malvinas. Yo pienso en tu mamá, ¿no? En esta posibilidad que tuviste, bueno, de estudiar lo que vos querías en esta escuela. Digo, ella también, ¿qué sentimientos encontrados habrá tenido cuando el destino o la vida o las circunstancias te hicieron a los diecinueve años participar de una guerra? Sí, vos sabés que en ese sentido, como así me pasó a mí como a muchos, mi mamá supo que iba a Malvinas justamente cuando estaba antes de cruzar, una hora o dos horas antes de cruzar a Malvinas. Porque no se lo dije, porque nos habían dicho que no teníamos que decir nada. Y entonces justamente antes de cruzar a Malvinas, dos horas antes la llamé por teléfono de allá del sur y le dije, mira, mamá, en este momento estamos por cruzar a Malvinas. ¿Y qué dijo? Yo creo que dijo como toda madre, ¿viste? Se puso a llorar y me dijo, cuídate. Qué situación. Estuve viendo algunas entrevistas que has compartido en otros medios y hablabas esto que mencionabas al principio de esta charla también, esto de que sabías que al estar en Malvinas ibas a formar parte de una historia o quizás de la historia de los que no volvían. Te tocó volver. ¿Y qué pasó a partir de ahí? ¿Con tu vida, con Malvinas? Sé que sos una persona que lucha por la reivindicación de los excombatientes. ¿Por dónde anda tu vida ahora con relación a Malvinas? Mira, desde el momento en que volvimos de Malvinas, la situación justamente fue bastante ardua, ¿no es cierto? Porque realmente volvimos, todos volvimos escondidos. Yo justamente solicité, ¿no es cierto?, la baja de donde yo estaba, ya que también había, en esa época había esas quebraduras, ¿no es cierto?, de los que habíamos ido a Malvinas y los que no habían ido, nos daban, como decíamos nosotros, nos apartaban, ¿no es cierto?, nos hacían un poco de lado, como si hubiera sido algo malo, ¿no es cierto?, o tener una vergüenza, tener a alguien que haya ido a combatir, ¿no? Qué paradoja, ¿no? Sí, vos sabés que te da lástima eso, porque realmente fueron épocas muy difíciles. A nivel, lo que yo te estoy contando es a nivel de la parte militar y a su vez también la parte civil, porque justamente hubo una época en las cuales ya estábamos fuera de los ámbitos militares, y era una democracia, ¿no es cierto?, y íbamos a buscar trabajo y cuando se enteraban que vos eras veterano, muchas veces te echaban. A mí me pasó eso. Estaba en una empresa acá en Berazatec y cuando se enteraron, estuve ocho meses trabajando y cuando se enteraron que era veterano de guerra, me llamaron y me dijeron que ya no querían tener, o sea, que desistían de mi trabajo, o sea, me echaban. Y la excusa que me pusieron era de que posiblemente yo, como había estado en una guerra, en algún momento podía estar, me podría haber agarrado un ataque medio así de locura y podía haberle pegado algún capataz o algo por el estilo, cosa de que, desgraciadamente, la respuesta mía le dije, hay muchas personas más locas que yo y siguen trabajando, ¿no? Pero qué tremendo, qué ignorancia además, ¿no? Con respecto a eso, a ese estigma que cargan, en vez de la calificación de héroes, que es lo que son para nosotros, pero bueno, ese estigma que cargan y que la sociedad tan injustamente depositó sobre los excombatientes, ¿ha cambiado? ¿Sentís que la sociedad tiene otra visión respecto de lo que pasó, del rol de ustedes? ¿Cómo lo vivís ahora? Mira, yo creo que en ese sentido la mayoría de la sociedad, porque realmente lo que nos ha pasado a algunos veteranos con esto, de estas tonterías que hubo en esa época, fue muy poca, o sea, una parte muy chiquitita, ¿no es cierto?, de la sociedad. Yo creo que la mayoría de la sociedad, a nosotros los veteranos, nos respetan muchísimo, nos adoran y nos dan, día a día nos dan, ¿viste?, esa fuerza y esa esperanza. Yo lo viví cuando fuimos ahora, hace unos años, en los desfiles que tuvimos, te puedo asegurar que ahí te... sentí mucho orgullo, ¿no es cierto? Igualmente, yo siempre siento orgullo de haber ido a Malvinas por un ideal y por mi patria, ¿no? Pero en ese sentido me sentí mucho más orgulloso porque me di cuenta que la mayor parte de los ciudadanos siempre, siempre nos tuvieron en sus corazones y nos dieron esa esperanza y ese empujoncito como para que nosotros pudiéramos salir siempre agriosos, ¿no?, de todo eso. Martín, ¿y cómo era la relación de ustedes con los soldados conscriptos que también terminaron en Malvinas? Mirá, para mí los soldados fueron mis grandes héroes. Yo siempre dije que nosotros, el batallón nuestro, éramos personal de cuadros, ¿no es cierto?, pero llevamos a 12 soldados, los cuales, los cuales para mí fue un orgullo tenerlos. Un orgullo porque ellos, aunque no lo creas, bajábamos con los helicópteros y ellos estaban al pie del cañón con los tanques de combustible y sin necesidad de que paráramos nosotros, nuestros motores, ellos a riesgo de sus vidas nos cargaban el combustible porque ellos sabían muy bien que nosotros éramos una parte fundamental en esas islas, ¿viste? Y para mí los soldados son lo máximo. Yo siempre dije que me da algunas veces bronca sentir cuando nos nombran los chicos de la guerra. No, 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 son hombres de la guerra. Muchos de ellos murieron, ¿no es cierto?, sosteniendo su fusil y con la mano en el gatillo. O sea, ahí tenés que darte cuenta los bravos que fueron ellos y, por supuesto, todos los que fuimos a combatir, ¿no? Yo, para mí, lo que es soldados, los que estuvieron conmigo, ¿no es cierto?, y muchos de los que conocí allá en Malvinas son algo muy importante en mi vida y, bueno, por eso mismo sigo luchando día a día, ¿no?, después para dignificar a todos ellos. ¿19 años tenías vos y por ahí los chicos también estos, los soldados conscriptos, digo, eran todos muy jóvenes? Sí, teníamos más o menos, o sea, yo en ese sentido fui, la gran mayoría más o menos de nosotros de aviación de ejército, o sea, los que fuimos como cabos primero, éramos, teníamos la misma edad más o menos de los soldados, o sea, 18, 19 años. Y, Martín, ¿tenés relación con algunos de esos soldados conscriptos actualmente? ¿Pudiste mantener algún lazo, vínculo? Sí, justamente nosotros en aviación de ejército todos los años nos reunimos, hacemos una comida, una formación, nos vemos, nos mantenemos también en contacto por diferentes sitios, ¿no es cierto?, que hay hoy en día. Y, bueno, acá en mi ciudad justamente estamos nucleados en una agrupación y, bueno, yo estoy conjuntamente con mi compañero Javier Segovia encargados de lo que es Custodios Malvineros, también que es un lugar en donde hay una réplica del cementerio de Darwin en chiquito tenemos con nuestros seis héroes de Berazategui y, a su vez, también tenemos un campo santo, ¿no es cierto? Y, bueno, casi siempre estamos hablando, charlando, o sea, o tomando siempre unos mates en nosotros, ¿viste? ¿Y eso, el cementerio, está en Berazategui? Sí, el cementerio este está en Berazategui. Justamente hemos logrado acá, hace dos años atrás, hace nueve años, luché conjuntamente con mi compañero y, bueno, logramos de que se nos diera una parcela completa dentro de un cementerio, o sea que sería un cementerio dentro de otro, porque en sí está delineado bien y es pura y exclusivamente para veteranos de guerra, ¿no es cierto?, de mi ciudad, los cuales una vez que partamos o el que partiera y, bueno, yo siempre dije que todos los que nos fuéramos de este mundo, primero pasaríamos por Malvinas como para relevar a uno de ellos, a estos héroes que tenemos allí y, bueno, y después seguir nuestro camino, ¿no? Y, bueno, en Berazategui hemos logrado eso y es uno de los más grandes que hay, o sea, el primero es justamente que está en Pilar, que es una réplica del cementerio de Darwin, pero este en sí es un cementerio, o sea que se entierran ahí veteranos. ¿Y es un cementerio gratuito para los veteranos, Martín? Sí, se ha logrado que directamente el veterano que fallezca no pague nada de por vida y es justamente enterrado allí y, bueno, y quedará para por siempre ahí. Interesante iniciativa, digo, bueno que se pudiese replicar en otros lugares también. Mira, yo siempre digo que yo esto lo tengo hace 11 años, ¿no es cierto?, me eligieron compañeros míos de acá de Berazategui para que sea responsable del cuidado de ese lugar y desde allí una vez yo, te digo, te comento, estuve una vez parado mirando esas seis cruces que tenemos nosotros de nuestros héroes de Berazategui y, aunque no lo creas, se me dio en la cabecita porque yo tuve conocimiento y he visto los grandes cementerios que hay en otros países pura y exclusivamente para veteranos de guerra y en mi cabeza en esa época dije, ¿por qué no acá en la Argentina, no es cierto?, si en otros países lo tienen, ¿por qué acá en la Argentina no podemos tener, no es cierto?, un lugar en el cual sea exclusivo para veteranos. Cosa de que cualquier ciudadano pueda pasar, o no sé, con su hijo, con su nieto y, bueno, ir un día y depositarle una flor a alguien desconocido pero que a su vez ellos mismos le digan a ese chiquito que tienen al lado decirle, este es un héroe que fue a combatir por nuestra patria. Este, yo dije siempre, tengo que realizar, hay que hacer esto acá en la Argentina, ¿no? Y, bueno, justamente gracias a Dios se dio, ¿no es cierto?, acá en el municipio nos dieron un gran apoyo y siempre nos dan un gran apoyo y, bueno, logramos esto. Y yo cada vez que hago la misa digo que esto es una chispa, ¿no es cierto?, la cual ojalá se expanda por toda nuestra Argentina y logremos que en todos los municipios y en todos lugares se tenga un lugar así, ¿no es cierto?, fuera de lo que es el contexto de que hoy en día hay lugares, ¿no es cierto?, que tienen a los veteranos, pero están al lado del último veterano que pueda estar allí, está hablando así Doña Rosa, Pepe Juan, ¿no es cierto?, o sea al lado o a un metro. Entonces yo creo que tendría que haber un lugar, un sector donde esté bien delineado, ¿no es cierto?, y que esté fuera del contexto de la parte civil. No faltando el respeto ni nada por el estilo de los civiles, sino que es como para que realmente se pueda, cualquier ciudadano pueda ver ese lugar y se dé cuenta que ahí hay gente la cual fue a luchar por nuestra patria, ¿no? Claro, sí, sí. Martín, ¿vos pudiste volver a Malvinas? Sí, volví en el año 2012. 2012. ¿Y qué, qué, en qué marco fue que pudiste volver, con quién, y contame, bueno, esa sensación, imagino que no es muy fácil de contar, pero bueno. Sí, mirá, justamente fue, acá en Verazategui nos juntamos ocho veteranos y, bueno, justo se daba que eran los 30 años y dijimos, bueno, cada uno pensó, ¿no es cierto?, se habló mucho y yo como siempre dije, fue como para mí en sí fue un año en el cual dije, tengo que cerrar, o sea, algo, tengo que ir allí y cerrar aunque sea una etapa, ¿no es cierto?, de mi vida. Y bueno, justamente pude hacer eso y, bueno, me sentí muy honrado, y contame, ¿cómo es, bueno, cuando eras un chico muy joven, cuando volviste, imagino, bueno, después constituiste tu familia, esta experiencia de vida que te atraviesa el ser excombatiente de Malvinas, ¿cómo ha sido vivirlo, compartirlo con la familia, con los hijos, transferir esa historia, contarla, transferir no es el término, ¿no?, pero contarla, compartirla, ¿cómo ha sido? Mirá, yo creo que nosotros los veteranos somos una raza muy especial, este, o sea, yo te lo digo por parte mía, ¿no?, yo dentro mío siento un orgullo muy grande y amo lo que es la patria, amo lo que es mi bandera, ¿no?, y todo eso que he tenido se lo divulgué a mis hijas, ¿no es cierto?, y gracias a mi familia hoy sigo haciendo las cosas como las hice desde el primer momento como para tener, dignificar y hablar sobre Malvinas, ¿no?, y yo creo que les inculqué tanto que ellas mismas adoran todo esto, bueno, mi hija más, mi hija Janet es periodista y la tesis la hizo todo referente a Malvinas, ¿no?, y es, para mí fue un orgullo muy grande ver algo plasmado en una semillita que le fui inculcando y la deposité yo, y bueno, te podrás imaginar lo orgulloso que estoy de ella, ¿no?, a su vez también de mis otras otras hijas, ¿no?, por supuesto, pero bueno, fue un sueño muy lindo eso de escuchar que ella misma empezara a poner hincapié en todo lo que había sido Malvinas, iba a los centros y miraba, hablaba, me acompañaba a mí, que hoy todavía me siga acompañando, ¿no?, y este, o sea que es muy lindo eso. Claro que sí, y con respecto a los trabajos que se están haciendo para identificar los cuerpos que estaban allí, de nuestros soldados en el cementerio de Darwin, ¿cuál es tu mirada? Mira, yo, en ese sentido, hay muchas cosas las cuales nosotros los veteranos mantenemos un cierto, una cierta barrera, ¿no es cierto?, yo lo vi bien a eso, pero lo que pasó es que cuando se empezaron a filtrar todas esas imágenes y todo eso, yo creo que podrían haber hecho las cosas un poco mejor, ¿viste?, porque realmente cuando yo vi unas imágenes filtradas, los cuales eran, que habían hecho los pozos ahí en Darwin, en el cementerio de Darwin, te juro que me dio muchísima tristeza, ¿viste?, yo estoy de acuerdo que se sepa quién es cada uno, ¿no?, pero bueno, fue algo que nos impactó, o sea, de parte mía me impactó mucho eso, ¿viste?, hoy en día, bueno, aunque sea las familias, ¿viste?, una cierta cantidad de familias ya sabe que dónde está su hijo, dónde está su marido, dónde está su padre, eso es muy bueno, es muy bueno, es muy positivo, porque es muy diferente ir a una sepultura y dejarle una flor, pero no saber si es realmente el lugar indicado o el que está su hijo o su padre, ¿viste?, hoy en día ellos ya lo saben, y bueno, eso es muy lindo. Lo que sí yo te digo es, o sea, para mí siempre nunca estuve, como decimos nosotros, de acuerdo si por ahí se traían los cuerpos o lo que quedara de ese veterano, ¿sabes por qué? Porque para mí ellos murieron ahí y tienen que quedar ahí, y a su vez también es como que es parte de un patrimonio, ¿no es cierto?, y le da más firmeza a lo que tantos nosotros estamos diciendo, más bien son argentinas, porque para mí entender, si vos te trajeras todo eso, ahí le daríamos una pauta también a los ingleses como para decir, bueno, listo, no hay nada acá argentino, a mente que está nuestra sangre, ¿no?, en esas islas, ¿no?, pero realmente ya empezaríamos a tener otras cosas, ¿no? Entiendo, sí. Martín, ¿y cuál es tu mirada en relación a la postura del gobierno argentino, no?, me refiero al gobierno anterior, al gobierno actual, en relación a Malvinas, los reclamos ante los organismos internacionales, ¿de qué manera crees que hay que seguir insistiendo hasta el último día, hasta el último aliento por la soberanía de nuestras islas? Mirá, yo creo que todos los gobiernos que pasaron, ¿no es cierto?, desde que hubo la primera democracia hasta hoy hicieron cosas, pero realmente no se hizo el 100% como se tendría que hacer, ¿no? Yo creo que muchas veces las miradas fueron más como una parte más politizada que otra cosa, ¿no? Yo creo que se tendría que poner más hincapié y luchar muchísimo más por lo que es nuestra soberanía y dejar de lado algunas veces un amiguismo o algo por el estilo, ¿no? Yo creo que se podría hacer más todavía, muchísimo más, y sin llegar tampoco, ¿no es cierto?, a ofender o a ver que por ahí es capaz que algunos ponen otras medidas, pero yo creo que por parte diplomática se puede hacer mucho más. A todo esto yo siempre dije en las charlas que doy a los colegios, una guerra, no se tiene que llegar a una guerra, para eso están hablando, ¿no es cierto? Claro. Entonces me gustaría ver un poquitito más, ¿no es cierto?, un poquitito más de fuego, ¿no es cierto?, en esas insistencias para que así logramos de que nuestras islas sean para nosotros, ¿no? Bueno, vos sabés que tengo una persona conocida que es de Inglaterra, pero viven acá, y bueno, pero van siempre, y me habían comentado que habían hecho un tipo de encuesta entre los jóvenes respecto de si estaban de acuerdo con que el Reino Unido devolviera las Malvinas a la República Argentina, y en un altísimo porcentaje, no digo el 100%, pero era un altísimo porcentaje, los jóvenes dijeron que devuelvan las islas. En realidad, uno tiene una mirada condenatoria hacia lo que es a los ingleses, porque bueno, fueron ellos quienes nos arrebataron ese territorio, pero digo, quizás hay posibilidades desde la diplomacia, teniendo en cuenta las nuevas generaciones, las miradas renovadas en relación a lo insostenible que resulta tener un enclave colonial en este siglo. Yo creo que sí. Lo que pasa es que muchas veces nosotros miramos lo que es Malvinas con la parte del corazón, ¿no es cierto?, y no la miramos muchas veces con la parte que tienen en mente los gobernantes de diferentes países. Vos imagínate que Inglaterra en estos momentos, obteniendo Malvinas, tienen también una porción de lo que es la Antártida Argentina, y vos fíjate que eso es el agua del futuro. Exacto. O sea que si Inglaterra perdiera Malvinas, se perdería también lo que es parte del patrimonio de agua para la humanidad de ateillos, ¿no? En ese sentido. Y después tenés que ver que es una plataforma para ellos como para tener vigilado lo que es toda Sudamérica, y tener también en vista la entrada y salida de los dos océanos. O sea que es en sí, estratégicamente, para el Reino Unido, Malvinas sería como un portaaviones gigante, como para tener a futuro si tiene que hacer algún hecho, ¿no es cierto?, de guerra o algo por el estilo. Sí, bélico, claro. Una contienda, ¿no? Martín, es muy interesante charlar con vos, seguramente no va a ser la única vez, pero para ir cerrando yo quería preguntarte acerca de, bueno, tus emociones y tus sentimientos en relación a Malvinas. Imagino que miedo y derrota son dos conceptos que estarán presentes, pero también una mirada esperanzadora y una transformación de ese sufrimiento en algo bueno en la vida de ustedes, ¿no? Sí, sí, te puedo asegurar que mis sentimientos hacia Malvinas corrieron por todas las etapas, corrieron por el llanto, corrieron por el miedo, corrieron por la tristeza de haber perdido a mi mejor amigo, ¿no es cierto?, fue algo muy triste para mí y para todos los veteranos, hemos perdido una persona querida, ¿no? Y después lo peor que pudo haber pasado es ver, haber visto esa bandera argentina flameando todos esos días y el último día verla bajar. Imagino, yo creo que solo ustedes. Muy mal, muy mal, y bueno, son etapas en la vida, pero bueno, gracias a Dios yo pude volver y seguir, como decimos nosotros, combatiendo luego de esa guerra como para dignificar y para darle a entender a todos estos argentinos que fuimos allí por una sola causa, que era defender nuestro territorio, nuestra bandera, y a su vez también llevábamos esa mochila de todos los argentinos, era una cosa muy, pero muy grande. Y bueno, hoy seguimos luchando. Bueno, y nosotros también, y te agradezco mucho, Martín, esta entrevista no va a ser la única, te vamos a llamar otra vez para seguir conversando, porque Malvinas es un tema que debemos sostener y dar siempre nuevas batallas desde el discurso, desde la diplomacia, desde los medios de comunicación y reivindicando las islas que son y serán siempre argentinas. Muchísimas gracias, Martín. No, no, yo te agradezco a vos porque justamente por gente como vos, nosotros los veteranos tenemos ese empujón que nos dan y nos alientan para seguir haciendo todo lo que estamos haciendo, para honrar a todos los que quedaron y para seguir luchando por todos los que volvieron. Así que te agradezco muchísimo esta entrevista y bueno, voy a estar siempre a disposición tuya y todos los que quieran que hablemos de Malvinas, porque eso a nosotros los veteranos nos mantiene vivos. Eso es lo que nos da la fuerza como para seguir luchando y a su vez nos dan una esperanza de que fuimos nosotros a un lugar, combatimos y realmente hicimos todas las cosas bien. Muchísimas gracias. No, por favor a vos, muchísimas gracias. Bueno, así conversábamos con Martín Sanmiguel, excombatiente de Malvinas.